¡Vamos! Los 22 actores ya estarán en el campo de juego, señores. El encuentro va a comenzar... ¡Comen... El encuentro va a comenzar... Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso. Hernando Niembro y Mariano Klos. Se mueve el estadio. Los petardos, las luces de colores, los papeles, la alegría. ¡Impresionante! A comenzar el partido. Aquí estamos por tochas de toda América. ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Un verdadero duelo! ¡Infracción! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Si la juega larga puede ser buena! ¡Así recuperó el balón! ¡Buena posibilidad! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Nada que discutir! ¡Así va acomodando el balón! ¡Buen remate! ¡Le dio con efecto! ¡Buen remate! ¡Se anticipa y la rechazan! ¡Pase largo al hueco! ¡Tiro! ¡Tiro al centro! ¡Nadie cabecea! ¡Nadie la toca! ¡Un despropósito! ¡Oh! ¡Lo que se acaba de perder, señores! ¡Lo que se pierde y no se puede creer! ¡No pierda! ¡No! ¡Bota su cartón! ¡Pilota complicada dentro del área! ¡Buen despeje! ¡El córner! ¡Tiro al centro! ¡A ver! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoros y señores! ¡Goloso! ¡Qué alegría la de estos muchachos! ¡Van por delante en el marcador! ¡Y ahora! ¡Ahora sí que encontraron su mejor ritmo! ¡Mostró tranquilidad! ¡Y la metió con mucha clase! ¡Ensordicedor! ¡El aliento de los hinchas! ¡Escuchen cómo alientan a los jugadores! ¡Van por delante en el marcador! ¿Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate? ¡Me parece que a esta altura se está empezando a notar el cansancio! ¡Corre y sigue! ¡Ahí va! ¡Ateral! ¡Recibe con peligro! ¡El fútbol que hace el regalado! ¡Qué manera de regalarla, por favor! ¡No! ¡Acaban de perder la pelota! ¡Está queriendo sacar el silbazo! ¡La manda al área! ¡Llega justito el despeje! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡La pelota salió y el saque lateral! ¡Si el centro es bueno, puede ser gol! ¡Atención! ¡Atención! ¡Lo toca clarito! ¡Estiro libre! ¡El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar! ¡Ya pasaron 15 minutos! ¡La pelota venía para la posición! ¡No podía controlar! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡La encuentra y gana la posición! ¡Tiene otra chance! ¡Ahí está! ¡Se la robó increíblemente! ¡Me parece que a esta altura se está empezando a notar el cansancio! ¡Ahí está! ¡Le saca la pelota y corta la jugada! ¡Qué manera de regalarla, por favor! ¡Atención! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡No se ve! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡No se esfuerza y sigue avanzando! ¡Ojo que pica por allá! ¡Sí señor! ¡Bucca su perfil! ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Casi 30! ¡Buena pausa! ¡Buena pausa! ¡Buen giro! ¡Bueno ser! ¡Será saque de arco! ¡Sí señor! ¡Saque de meta! ¡Levanta la cabeza! ¡Está buscando con quién asociarse! ¡Bueno pase! ¡Y de manos! ¡Buen pase! ¡Busca la jugada! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Atención! ¡Ahí está el zapatazo! ¡Me gusta este! ¡Le saca la pelota! ¡Y corta la jugada! ¡Demasiado largo el pelotazo! ¡Muy firme la defensa! ¡Busca sorprender con ese pase! ¡La encuentra y gana la posesión! ¡Mucha habilidad para escaparse! ¡Tienen la pelota! ¡Qué bien se la sacó! ¡Por favor! ¡Solo hay un gol de diferencia! ¡Aizaque lateral! ¡Buena pausa! ¡Buen tiro! ¡Buen asar! ¡Se la robó increíblemente! ¡Ganó el balón! ¡Una vez más! ¡Ya ha jugado un gran partido señores! ¡Si el centro es bueno puede ser gol! ¡Atención! ¡Tira el centro! ¡Qué bien defendió señores! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Eso me gusta! ¡Vos tiempos! ¡La juega por bajo! ¡Muy bien salido de arriba! ¡Atención! ¡Atención! ¡Mitar! ¡Todo este público! ¡Pudo disfrutar de un gran primer tiempo! ¡Y todavía falta la segunda mitad! ¡1 a 0 al descanso! ¡A ver en el complemento cómo se ponen las cosas! ¡Avención! ¡Speak! ¡Suscríbete! La orden del juez y el alargue en marcha Veremos si las piernas y la cabeza le responden ahora Así la pelota la está buscando ¿En el centro o algo? A ver, veremos La encuentra y gana la posesión Trata de hacerlo individual ¿En el centro o algo? Lo va a advertir de nuevo Esta vez tampoco le saca tarjeta Le pega fuerte de afuera Se fue rechazada por un defensor Bien parado para rechazar Muy firme la defensa La encuentra y gana la posesión Le saca la pelota Y corta la jugada No, acaban de perder la pelota La busca Le dejó el balón para que se luciera el arquero La encuentra y gana la posesión ¿Qué pasa, Miguel? No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que pasa, Miguel? Muy baja Mariano debe estar en 15 grados, 14 Aguanta que se equivocó Así no tiene opciones de pase Disparar Los hinchas quedaron todos Don Yendra Se miran entre ellos Buscando una Inversión No lo pueden creer Brillante resolución Magnífica Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse Su equipo lo necesitaba Y él responde con un golazo Es su líder natural Esto es clase Esto es calidad Asombroso Cuánta habilidad El partido es espectacular Solo hay un gol de diferencia Juegan el balón Salto más que todos De cabeza Ahí va Allí corta Muy bien el ataque Anticipa bien y rápido Ah no Bastante flojito el pase Le robaron la pelota Se esfuerza y sigue avanzando Marca muy firme Y le roba el balón Mantiene el control Que bien defendió señores La encuentra y gana la posición Se la roba Que manera de regalarla Por favor Robó la pelota De memoria juegan De memoria juegan estos chicos Es una bota Dos tiempos Aquí va Dos contra cinco Sabes que Mariano Estoy harto de estos pases de cuarta Son profesional Va en centro Atención Saque desde el arco Estamos casi en el último cuarto de hora de juego Corta y recupera Impecable Sigue corriendo Impresionante Es saque de esquina Tremendo centro Así Nunca van a ser un gol Aprovecha y gana el balón Que alguien se le acerque muchachos Solo contra todos No va a poder El centro fue directo al defensor Que despeja el córner Tira al centro Lo intenta de cabeza Ahí está Viene Gol 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 Se desata Se desata Se desata La locura Con este tanto Es una falta clarita Mi amigo Esa es una buena pelota Así va Alejandro el peligro Con ese rechazo Recupera la pelota Son los amos y señores de la mitad de la cancha Pero no pueden encontrar la manera de atravesar la durísima defensa que puso el equipo contrario Maneja la pelota por la derecha Pero no tienen quien descargar Empuja el equipo con su juego Metió el disparo Y la devuelve al medio Habilitada La pelota es del arquero señores Titul árbitro Y es final Final del encuentro Ha sido una jornada inolvidable Nos vamos a descansar completamente satisfechos Gracias De parte de Mariano Clos Y Fernando Niembro Buenas noches Muy bien Bárbaro Nos encontramos en la próxima Y nosotros nos estamos retirando de aquí Nos vamos a encontrar la semana que viene Abrazo y hasta siempre Vamos a compartir lo más importante de este partido Ya mismo relayamos favorite musical Estamos recuperando de aquí Vamos a ver Vamos Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.